El lunes yo fui ahí a la costanera esta a partir de las 10 de la mañana, me quedé hasta el anochecer y hubo 15 mordidos de palometa. Las boyas delimitadas se corrieron hacia la orilla bastante, pero entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde, cuando el sol pega más y calienta más el agua y había más gente en la playa, se produjeron todas las mordidas. ¿A qué se debe este acontecimiento? Fuera de micrófono hablábamos, no es la temporada habitual en la que se solían dar estos fenómenos. ¿Por qué hoy, en noviembre, estamos hablando de las mordidas? Bueno, el acontecimiento se da porque siempre en esta temporada el río está alto y las palometas están en la laguna. Bueno, en estos días atrás, un mes atrás, el río levantó su nivel a 1,80, las lagunas se llenaron de agua y las palometas estaban en esas lagunas. Ahora el río está a menos de un metro. Esas lagunas se secaron y la palometa cayó al arroyo. ¿Qué quiere decir? Que hay gran concentración de palometas en los arroyos. Por eso se dan los ataques ahora en noviembre, que generalmente se daban en enero. En cuanto al por qué la palomita muerde, ¿Cuál es el movimiento, el olor? O sea, ¿qué es lo que hace la persona dentro de la laguna para ser mordida por la palometa? Bueno, hay una creencia que haciendo ruido así, las palometas escapan. Todo lo contrario. La palometa, en el chip de ella, detecta la comida por ruido. La palometa, que nosotros conocemos, pero los ataques acá fueron de pirañas que vienen de la Amazonas y ellas detectan la comida por ruido. Te explico. Ellas están en los arroyos de la Amazonas y al caer un pájaro, al etiar en el agua, al caer un nido, al caer un mono, cuando hacen ruido sobre el agua, ellas van hacia el objetivo y atacan. Es la manera que tienen para alimentarse. Entonces, cuando nosotros nos metemos al agua y hacemos ruido, la estamos atrayendo las palometas. Es decir, que la gente no se confunda en cuanto a si hago ruido y si me muevo, no se van a acercar, porque es todo lo contrario. Cuando más ruido hacen, más se le van a acercar. Beto, estabas ahí ese día, decías. Fueron alrededor de 15 mordidas. 15 mordidas. Estuve hablando con los guardavidas y me corroboraron que eran 15 mordidas y habían tenido otras 5 mordidas otros días anteriores. Total, habían tenido 20 mordidas de palometas y ahora cerraron la playa por cuestiones de seguridad, obviamente. Lo que pasa es que había una nenita, habrá tenido 5 años, en la mano derecha les arrancó un pedazo limpio, tremendo, para los padres, para ellas, en los pies, mordidos, en los antebrazos. Fue una situación bastante difícil que se vivió. Pero antes te pregunto, ¿había medidas que indicaban, había personas que indicaban sobre esta situación y la gente decidió meterse igual ese día? Los bañeros, los bañeros, que había bastante, estuvieron todo el día sacando la gente del agua de un lado y del otro lado se le metían. Vos viste como es la jugada. Lo prohibido a veces seduce más. Y bueno, había una lancha que decía que se corran y estaban los bañeros continuamente en el perímetro diciendo a la gente que salga y salían 10 minutos, no había nadie y a los 20 minutos la otra vez lleno. Es decir, ni siquiera viendo que había gente que había sido mordida, la gente dejaba de meterse al agua. Así es, como vos lo decís. Bueno, esto amerita una reflexión también, ¿no?, por parte de nosotros. Porque hemos dicho lo mismo cuando la gente quería cruzar la laguna, se estuvo al caminando, que, bueno, estaba todo contraindicado cuando había bajado por la peligrosidad del lecho de la laguna y sin embargo la gente lo cruzaba igual. Lo hacía igual. Bueno, esto creo que sucede lo mismo. Sí, porque no, ahí los bañeros y todo, la verdad que una tarea destacable de ellos, pero no pueden con dos o tres mil personas que había ahí en la playa, las sacaban 10 minutos y a los 10 minutos la gente estaba. También hacía un calor impresionante, pero también había duchas para darse ducha sin tener que entrar al agua, pero la situación fue así. Los bañeros actuaron 10 puntos, pero la gente no hizo caso a lo que hacían los bañeros y de ahí que hubo 15 mordidos de palometas. Mucha gente que yo dialogué, que estaba con los chicos, cuando vieron mordidos, obviamente lo sacaron, lo llevaron al resguardo, a la sombrilla, lo hacían mañana en las duchas y a otra gente no le dio importancia, se siguió bañando. ¿Esta situación va a continuar durante todo el verano? Va a continuar y se va a agravar si siga bajando durante todo el verano. Te explico por qué, porque la palometa a esta zona acá y la piraña llega en septiembre, llega en septiembre y recién se va marzo-abril, queda acá, queda acá. Lo que pasa es que, como te dije antes, antes estaban las lagunas, las lagunas otra vez se volvieron a secar, otra vez la bajante, lamentable, y la palometa está en el lecho del río y está ahí. ¿En cuanto a la bajante se espera que se pronuncie aún más? No hay datos ciertos, porque hay muchas represas, como ya lo expliqué en otras oportunidades, pero esperemos que se den lluvias en el Alto Paraná y en la cuenca del Brasil y pase esta situación que ya es inmanejable. La última, Beto. Siempre hablábamos de la importancia del sábalo en la cadena alimenticia y sobre todo para la fauna y tícola. ¿En esta oportunidad está vedada la pesca del sábalo? Está vedada y se están haciendo los controles rigurosamente y está todo bajo control. Lo que pasa es que no se puede manejar el tema de la bajante. Y al haber muchas bajantes, por más que se hagan los controles y esté vedado el sábalo, como te vuelvo a explicar, la palometa y todo eso come mucha cantidad de sábalo al igual que el otro pescado que es la cadena alimenticia. No obstante así, si hubiera bañados y lagunas, que el sábalo se esconde entre los yuyos y está más a resguardo de los depredadores naturales. En este caso, todo para atrás. Gracias. 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 Gracias.